Tú sabes llenar con palabras de amor Mi corazón sabes cantar Una canción que se mete en el alma Tú puedes hacer que me sienta feliz Solo por ti que despiertas en mí El vivir, el sentir, el soñar cada día Porque el amor es importante Una ilusión que se comparte Una estación en cualquier parte Te amo, te amo, te amo, te amo Qué sensación tan fascinante Es el calor que se comparte Quiero sentir, imaginarte Me sueñas, me sueñas Me quieres, me quiero Tú eres igual que un poema de amor Eres mejor que una puesta de sol Das emoción a las cosas sencillas Tú sabes tocar mi sensibilidad Sabes llegar a mi debilidad Haces vibrar mis deseos de amar Porque el amor es importante Una ilusión que se comparte Una estación en cualquier parte Te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Qué sensación tan fascinante Es el calor que se comparte Quiero sentir, imaginarte Me sueñas, me sueñas, me sueñas Me sueñas, me sueñas, me sueñas Te sueñas, me sueñas, me sueñas Porque el amor es importante Una ilusión que se comparte Una estación en cualquier parte Te amo, te amo, te amo, te amo Qué sensación tan fascinante Es el calor que se comparte Quiero sentir, imaginarte Te amo, te amo, te amo, te amo Porque el amor es importante Una ilusión que se comparte Una estación en cualquier parte Me sueñas, te sueño, me quieres, te quiero